Hola a todos hijos de la verna y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft, al mapa de Continents en su décimo sexto episodio Y si recordáis en el último episodio conseguimos reventar y conseguir el sexto huevo, aunque ha costado un poquito He puesto aquí una pequeña barrera porque no paran de asoír bichejos Y bueno, pues conseguimos el sexto huevo después de habernos enfrentado a una horda de Pikmin Como nos odio ¿Y qué he estado haciendo fuera de cámara? Bueno, he intentado volver a subir a la torre porque allí había un cofre Porque lo he visto según está echando un vistazo, como veis ahí hay un cofre Pero es imposible llegar, los ghasts te bombardean Lo he intentado y he muerto estrepitosamente y he perdido unos 27 niveles Pa' varear También he estado explorando un poquito más el sitio y veremos una cosa que me he encontrado por ahí Muy cuca, muy preciosa Y también me he encontrado un cofre lleno de pociones de daño De pociones de fuerza que diga de 6 minutos que son bárbaras Muy probablemente alguna la utilicemos hoy en este episodio También he encontrado un montón de antoches He perdido alguna que otra cosita pero es muy importante porque la espada está aquí También he estado vaciando el cofre que dejé allí con cositas Joder, cuántos tipos de comida tengo Y también he encontrado ya el estudio de obsidiana Como veis aquí Que está así a los naves Y aquí me tengo el bloquete de diamante de esta isla El cual me voy a coger ricamente en cuanto tiene algo que no quiera Que no quiero Esto No, eso no, eso no Esto Ahí mejor Así mejor Vale, vámonos Quiero salir de aquí También he perdido piedras musulosas Por fin No sé que he perdido Creo que he perdido Uff ¿Torchas? No Las entorchas tengo aquí Algo he perdido Pero no me acuerdo de qué Vale, déjalo Vamos a ver O sea, he perdido He perdido, está Espesaditos Como no encuentro el spawn No he ponido un lado Las pociones de fuerza estaban aquí escondidas Por cierto Estos muy pesados Viciosos Esquerados Ahora muere Pues aquí estaba Digo, a lo mejor está aquí debajo Voy a hacer una troleada Es que me está troleando Me llevo un buen rato troleando A este puto spawner Y no sé dónde cojones está Más que le den Pues eso Eso es lo que estaba haciendo fuera de cámara Morir No sé cuántas palabras ¿Otro? Ah, está ahí atrapado Vale Puedo bien por él Otra cosa que he encontrado Es que he estado picando Para mí era un poquito de hierro Como podéis ver aquí Tengo aquí Un poquete de hierro Que había al principio Y me encontré algo muy curioso Algo que no me esperaba encontrar Que ahora veremos Este es el cofre que dije antes Que dejé aquí cositas Me dejé una espada de diamante Y cuatro cosas Que me había olvidado de ellas Y esto también me había olvidado No lo había visto Pues es eso de allí al fondo Que desde aquí Se ve que es diamante Es decir, hay dos ores ahí De diamantes muy hermosos Están mirando por ser una trampa Pero no lo es Así que cuando tenga El piquito de fortuna Si alguno lo tengo En esta serie Lo utilizaré Para conseguir esos diamanticos Para tener más diamante Imagina Porque usarlo Que es usarlos Poquito Estamos a punto de llegar A esta Y todavía no he hecho Ni una sola armadura Y espada No hablemos Aunque bueno Estamos a la base Creo Bueno También he encontrado Un par de manzanas de oro Bueno Un poquito de cositas Algunas jores Nada que recalcar Recalcar la muerte esa Es que es brutal O sea Te bombarde en un momento Ah, muy bien Ya sé lo que he perdido Carne cruda Voy a guardar aquí Los tipos de carga Que hay por aquí Y me voy a coger un bloque Y nos vamos a la siguiente Y ya ya No me equivoco No me equivoco La verdad No me equivoco Ya no Vamos hacia el primero Eh, ores Tengo algo aquí Estos no Vale Tengo ores Tengo madera Tengo madera Aquí no hay nada Aquí está Aquí Quizá he perdido Ningotas de hierro Quizá Sí, creo que lo he perdido Tengo quemando ya Unos cuantos Si tengo huesos Y que vale Y pocos Vamos a hablar Pero bueno No está grave Vamos a guardar aquí Espadas que no voy a usar Como esta, esta, esa y esa Esto también Eso también no me guardo En torchas Voy a guardar este resto Guardar esta merda Aunque no sé Para qué coño Lo he cogido Lo he cogido Lo he cogido Así que va a ir aquí también Y voy a cogerme Esto De comida Esto va aquí Mejor el primero Y por supuesto Especialmente Tengo que dar el esfuerzo Para ir todos al cofre Ahora es que tengo un montón de pociones ¿Eh? Esta es la que más me mola Un minuto, un minuto, un minuto Y un minuto Esto para dar a los cuatro collejas Mola Tengo un montón de pociones Creo que eso Es más que evidente Segundo está Creo que hay que hay Goal Ajá Y acá se va a estar De carbón Tatatí Tututú Esto no se lo mejor No lo llevo Aunque tengo la armadura Un poco toca Me gusta de perderlo En el favor de la batalla Pero tampoco toco mucho miedo Así que Tengo solo 43 Tengo Tengo más 16 No hay mucho Y me falta Poder guardar Esta armadura También Adentro Vale Ah Y nada Si es de Tantas de horas Yo tengo 13 Vale Ahora que necesito Pues bloques Dijo Bloques 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 Ahora en la nueva Cabralstone Vale Incluso hacerlo Ajá Tengo más Tengo más Con menos Sí Venga Con esto De comer Llega Para la siguiente Isla Que es La de lleno Que está Por esa dirección Vamos a que llueve Todo Cuito de agua Importante Madera Un poco más Vicos In the flies Con 16 Me vale No está Me entero Vale Me llevo Pociones Me quiero llevar Una de fuerza Esta de lanzamiento Y voy a llevar Una de vida ¿Dónde están Las de vida? Esta es la generación De muto Instangel De nivel 1 Esta es la extendida Que Voy a hacer una cosita Antes de irme A ver si puedo Que posteo Algunas de las pociones Que tengo aquí Y hacerlas de extendida De nivel 2 La curación De nivel 2 Está buena Este es el nivel 1 Esta No Esta es el tiempo También Esta es la generación No tengo muchas De la generación De esas Pues mira Aquí tengo dos Unos contras De nivel 2 Y Por el bete Me gustan Por favor Justo ahí Si podré Porque como están Necesito Si Perfecto Pues voy a guardarme Dos de estas Ah Espera Tengo polvo ¿Verdad? Aunque sea un poquito No Pues me guardo dos Y me pillo Una de velocidad Y llevo otra de velocidad A lo mejor Me llevo otra de fuerza No No Pero si una De regeneración Si acaso Ahí Organizando inventarios Es muy importante Organizarse inventarios Chicos Siempre Un galleto Vale Muy bien Pues voy a dejar eso Haciéndose Cuatro pociones Un poquito Uff Empiezo a menos botas Mejor Que no me fío De mi mismo Muy 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 poquito Muy poquito Y eso No me gusta La voy a hacer Por si acaso Pero no la voy a mejorar Tal como están Solo es por tener Una protección más Por si acaso Me rompen o algo Y Pues para eso Mejor Prevenir Que la ventana No sé si habrá Un cofre por aquí Y puedo aprovechar Así no tiene que Crafter ninguno Ahí Ahí que le cua No sé si estará lleno Mierda No es típico Ah no Pues mira Pues me llevo Este cofre conmigo Esta zona está limpia Si me equivoco O la cabeza Bien Esa es la de hielo ¿Verdad? No Esa no es la de hielo ¿Dónde está la de hielo? Ah Esa es la de hielo Vale pues Vamos a dar la vuelta Por aquí mejor O la cabeza Que fea es Por dios No entiendo Por qué se ve así No entiendo No entiendo Muy bien Bueno Entonces siempre Dejamos aquí Con frente con mis cositas Bueno Ahora Eh ¿Cobel no? La cabela Me llevo esto Fuera 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 Todas las pociones A flechas Vamos a hacer primero Lo que hay que hacer Me llevo Cuatro chavetas Por eso hay que salir Con patas Y Un momentito Voy a hacer slabs Para ahorrar un poquito Y aquí hay posibilidades Tantas cosas del resto Entonces son malas No me gusta mucho hacer slabs Pero bueno Son un poquito incómodos Veamos Veamos No sé si eso es Dicto o un cofre Vale Voy a ir hasta ahí Donde está el palete Voy a ir Vamos para allá Apretándose Te saco A pesar de que Bueno No llevo nada Importante encima No niveles Nada más que nada Pero bueno Tengo un montón De botellas de encantamiento Si necesito hacerme algo Y quizá Me tiene que haber hecho algo En principio La última El último web No ha sido tan difícil El problema quizá Han sido los pigments Y quitando los pigments El resto Bastante easy Bueno Quitando los gas Que me reventaron Fuera de cámara Pero bueno Entonces A ver Si lo perpetuo No puedo coger Si no tengo su touch Obviamente Es una pequeña Miradita Voy a otear El horizonte A ver que hay Voy a meter el chest Voy a cosas Voy a un cofre Voy a mierda Voy a muchas telas de arañas O pueden ser arañas Voy a un spawner De blazes Jurare que eso Son blazes Si no llevo Con la lana Tiene que estar En ese sitio Edificio grande Y bien bonito Igual la lana segura Muy bien Uh nieve Usa capas de nieve Para que no se puedan Poner bloques Jeje Ah pues si se puede Cuanto hace Voy a dejar Bien También leche Libros y nos cobre Leche eh Arañas venenosas Tío puta Muy bien Vamos por aquí Voy a coger mis cosas Voy a dejar los slabs Tranquilamente Y el bloquete este Que tengo aquí También Ahí Vale Me llevo los bloques Me llevo la armadura Pociones Para todo En general Vamos a organizarnos esto Pim pam pum Fuera Espada Corral Y esto ¿Cómo organizo esto? Estos bloques aquí Quiero aquí esto Quiero la poción de vida aquí Y quiero las antortes aquí No voy a usar las pociones De De busteo O de bufeo Hasta que no vea Que pueda haber Y me está dando Un bajón de gps Bfps Bastante serio Debe también Una zona interesante No me gusta Como he hecho esto al final Voy a hacer un Una recarga de chunks Ahí Mucho mejor Va mucho mejor ahora Vale Me da leche La cual no voy a coger Y los libros También me interesan Ahora bien Los pusimos aquí Lo suelo que necesite Vale Vamos a eliminar Uy coño Joder Hijo de pu Susto Me ha dado Vaya Empezamos fuerte Vaya Bueno Al menos no me quejaré De flechas Vaya Que curioso Ahí Ahí Pegaos Pegaos Encima con armadura de diamante Van con buena defensa Hostia Que susto Me ha dado el cabrón Del hielo Ah Uff Eres muy feo Ah Un gelman Ándalo Anda Los gelmanos Ha subido a este nivel No tiene sentido Esa es la propuesta de la generación Vale Cofre Y nada más Gostaría de deshabilitar El Del tal gelmano El cielo perpetuo El cielo Si se empieza a fundir Y esto se llena de agua No me molaría mucho Para mis FBS Yo subir ahí arriba No me gusta nada Tener que subir así ¡Eh! ¿Qué cojones? ¿Qué le ha pasado ahí? Tiene que haberme traído una palabra Un consejo que os doy Es que si podéis ¡Uh! Saltáis agua Bueno eso Me dice que si podéis Poner el El tal cofre Tío Upsi A ver no lo veo Con la puta agua No lo veo Con mi propia montaña Tampoco Me cago en Carro Toriano Pues salió parda ¿What? ¿Se está deshaciendo? ¿En qué bioma estamos? Carro No debería estar deshaciéndose El este ¿No? En teoría ¡Ah! Estaba ahí Vale Está muy listo ¿Qué tal esto? Que molesto Vale pues entonces ¿Cómo hacemos? Joder Pues me ha gastado Una buena cantidad de bloques Deberíamos meter Un pan entonces Si vamos a ver Que hubiera tanta nieve ¡Ahí! ¡Wow! ¡Fritaremos! ¡Mola! Mira un Uno de esos Cayéndose Quiero bloques Tengo que quedarme sin bloques Por hacer todo Ahí Tengo el pico un poco tocado Pero creo que vais a poder sobrevivir Vamos por aquí Tres pociones ¿No hay harmin? Sí De veneno Y otra de fuerza Extraño Por ahora no está siendo difícil ¿Verdad? Está bien difícil Sí Supongo que cuanto más Nos atrequemos a ese spawn de blazes ¡Coño! 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 Dejad de asustarme con esa medra No pegan fuerte Con los arcos Al fin y al cabo No suelen pegar muy fuerte Pero ¡Cojonan! ¡Coño! Todo bajo arriba Todo feliz Y ahora va a flotar algo Seguro Estoy vigilándote Hielo Y a ti también te vigilo Mmm Ahora no me fío De ninguna Parte de hielo Esto está hecho Patrolear Esto está hecho Patrolear Un cofre doble Demasiado bonito Es un cofre trampa ¿Verdad? No No tiene nada Oh Claro Claro Esos también son molestos ¿Qué tiene? ¡Judir! Bueno Bloques Tantas pociones de daño No quiero Porque no las voy a usar Quiero eso Bueno Quizás para los blazes Que hay delante Sí que quizás Podría ser interesante Voy a intentar generarme un poquito Aunque lo voy bastante bien De vida Tiene otra Saturación Espada de oro Huesos Oh Huesos es igual a hierro Eso me gusta Bueno tengo bloques ahora ya No hay que preocuparse tanto Por los dos Bueno venga vamos Brujas 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 Hubiera preferido araña Sinceramente Uh Buen salto Gracias Eso tiene punch Hostia Me están bombardeando Una menos Dos menos Dos menos Dos menos No Tiene un uno Vale Una generación aquí Tengo que tener un F3 algo Que se me está lagando esto Cosa gara Joder Como salta el tío Eso no Hola Hola Helman Quizás fui yo A ver Como quedo Salta Helman Salta Helman Wow Como molan Como saltan Uy 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 Cuantas flechas 22 Vale Por suerte me están dando flechas Si que eso es Vamos a eliminar un poquito más Vamos a gastar aquí Spawner Nuestro amigo Helman Ojo de Que se martigo El Spawner No está tan cerca Vale Cuidadito Que vamos a ir A un poquito A las bravas No está la de veneno No está la de fuerza No está la buena Vale Me voy a coger la de fuerza De bajo nivel Y Donde está la de velocidad La tengo puesta Y ya está Vale Agua Y ya está Vale Corre Mejor no mira Eso Seguramente está hecho patroler Ahí está Come 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 Brujas 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 Hostia No sé ni como cojones Excibar eso No no Más de saltarines Espera Voy a intentar Trolearlos un poquito Claro Que yo también Soy molesto Corre Corre Wow Me está cantando Sin flechas Y eso me preocupa Sé que puedo crear Unas en casa Pero En la base Pero Aún así No me mola la idea De perder flechas Hay muchas brujas Tiene que haber un spawn Cerca Bien Franco tirador Fá Ja 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 Estoy quedando sin flechas ¿Verdad? Muy cierto Cuanto esté sin flechas Por suerte Ya todos los arqueos Están por el combate Pero Por suerte ahora Me los puedo matar Dos golpes Mata espada Tanto intento Para que no me salieran Pleicies Es que no me salieran Y encima Yo sin flechas Tengo otros huevos ¿Dónde está el spawner? ¿No rompí el spawner o qué? Sí Tanto que lo rompí Cojona Mr. Hellman Que me queman a mí Con lo que odio los blazes Junto con los pigmen Eres hostil Eres muy guapo Por si acaso Me he tirado Me he tirado de bella Hija de puta Hija de puta Veinte veces Me voy a morir Me está bombardeando Buf No me he quedado No me he quedado Tengo que darme la vuelta Encerrarme con la puta Esa es la estrategia Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Porque la verdad La cosa ha estado tensa Lo siento si no estaba hablando mucho Pero digamos que esas brujas Van a ser un problema Van a ser un problema bastante gordo Seguramente tendré que volver a base Y recogerme Y conseguir más flechas O pensaba un plan Ya me quedo sin zapatos Así que Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Viéndome luchar épicamente Contra estas bestias Del infierno helado Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si ya sabéis Si os ha gustado Le dais un like gratis Y que os la pique un pollo Agur Guau Me di corazón No está mal Caliente Agur